Quiero leer un pasaje que se encuentra en Proverbios, capítulo 5, y leeremos del 15 al 19. Proverbios 5, versículos del 15 al 19. Y dice la palabra del Señor. Tenéis el... Ah, no. Pensé que estaba en pantalla. Proverbios 5, del 15 al 19. Leemos la palabra del Señor. Dice, Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada, y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Vamos ahora un momento. Señor, estamos delante de tu palabra, conscientes de que solo por la obra de tu Espíritu Santo, nuestro entendimiento puede ser alumbrado, verdaderamente alumbrado, y nuestros afectos pueden ser verdaderamente ordenados. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Atráenos en pos de ti. Acércanos, Señor, a tu mente, a tu corazón. Desarraiga mentiras, Señor. Sana corazones, Señor, en esta noche. Alégranos, Señor, con tu palabra y con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablar de la belleza del abrazo matrimonial. En otras palabras, de la belleza de la intimidad sexual dentro del matrimonio. Pero antes de hacerlo, es necesario establecer el marco correcto para hablar de este tema. Cuando Dios creó las cosas, Él iba celebrando la creación, todas las cosas que iba creando, iba celebrando la creación sellando su actividad con una mirada de aprobación. Dice que creó Dios la luz y vio que la luz era buena. Y luego creó los mares, creó los continentes y vio Dios que eran buenos. Y luego llenó la tierra de aves y de peces y de animales terrestres y vio que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa exactamente, gracias, hermano? ¿Qué significa exactamente que las cosas creadas eran buenas? No se está refiriendo a que eran buenas moralmente, sino más bien que eran adecuadas. Adecuadas, el término hebreo implica eso, eran aptas, eran idóneas, exactamente como Dios las quería. Ahora, para que una cosa sea idónea, adecuada, uno tiene que tener un propósito en mente. Si uno no tiene ningún propósito en mente, si Dios hubiese hecho a los animales por casualidad, si los animales o la luz o cualquier otra cosa hubiese sido el resultado casual de un Dios que jugueteaba con el barro y anda, mira lo que me ha salido, podríamos decir que las cosas son raras, interesantes, elegantes, pero no adecuadas. Para hablar de algo como adecuado, tenemos que tener una meta, un propósito. Si yo te enseño algo, cualquier cosa y te digo, ¿es adecuado? ¿Qué me dirías? ¿Adecuado para qué? ¿Qué es lo que tienes en mente? Cuando Dios creó las cosas, tenía algo en mente y cuando las hizo, las hizo de tal manera que fuesen idóneas para cumplir aquello que Dios quería que cumplieran. Sin embargo, a pesar de que Dios iba sellando su actividad creadora, diciendo es bueno, es bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, de repente cuando él hace al varón, a Adán, a pesar de que Adán era la criatura más extraordinaria que había sobre el planeta Tierra, el estribillo cambia y de repente se nos dice que el Señor habla y dice, no es bueno, por primera vez algo no es bueno, no es adecuado. La soledad de Adán no es bueno que el hombre esté solo. Esa soledad no es una soledad de tipo psicológico, no es que Adán necesitaba compañía, es más profundo todavía. Es que Adán está incompleto, Adán es incapaz por sí mismo de cumplir el propósito que Dios tenía en mente. ¿Y cuál es el propósito que Dios tenía en mente? Esto es lo más fundamental que se puede decir de un ser humano, ser imagen de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que el hombre es colocado en la creación para mostrar en algún grado cómo es Dios, para reflejar la belleza del Dios Trinidad y también para representarle, mostrarle. Es decir, el hombre debía reflejar las perfecciones en algún grado, no en un grado absoluto, pero en algún grado las perfecciones de Dios. Adán tenía que ser como una especie de icono de Dios y por otra parte Adán tenía que ser el lugarteniente, el señor de la tierra, el príncipe de este mundo, el delegado de Dios, la mano derecha de Dios para cultivar el huerto y para extender el huerto de modo que finalmente todo fuese huerto y el conocimiento de la gloria del señor llenase toda la tierra. Ese era el plan, ese era el propósito y ese plan es imposible para un soltero. Tenía que multiplicarse, imposible para un soltero y tenía que reflejar algunas cosas que no podía reflejar siendo soltero. Necesitaba ayuda y Dios lo sabía y Dios había planeado las carencias de Adán precisamente para darle la ayuda que necesitaba. ¿Y qué hizo Dios? Dios dice, le haré ayuda idónea. ¿Pero qué hace Dios antes? Es muy interesante lo que Dios hace antes. No crea enseguida a Eva, sino que cuando Dios dice, le voy a hacer ayuda idónea, lo que hace es que empieza a traer todos los animales hacia Adán para que Adán los estudie, los nombre usando la autoridad y la inteligencia que Dios le ha dado y los clasifique. Esa es la primera taxonomía o clasificación animal que se hace. Y allí, imagínate la escena, vente conmigo al Edén con tu imaginación, imagínate la escena, empiezan a venir animales y Adán los mira y dice, vaca, vaca, toro, oso, cigüeña y empieza a nombrar a todos los animales. Pregunta, ¿cómo se sintió, cómo debió sentirse Adán en medio de ese escenario? ¿Cómo? ¿Cómo te imaginas? Profundamente solo, porque él se siente seguramente como alguien en medio de seres que solo son algo. Él es un cuerpo en medio de un montón de cuerpos con los que puede rozarse, pero con los que no puede encontrarse. Ninguno de esos cuerpos le devuelve la sonrisa. Todos esos cuerpos le son extraños. Y entonces Dios hace caer a Adán en un sueño profundo y dice la palabra que de su costilla forma a la mujer y la trae al hombre. Entonces Adán despierta, está a punto de casarse, pero él todavía no lo sabe. Y yo me imagino a los ángeles vestidos de gala, asomados al balcón del cielo, porque van a asistir a la primera boda de la historia. Dios es el padrino, trae a Eva para presentársela a Adán. Imagino que Adán ve a alguien acercarse, moverse a la distancia y tal vez piensa un animal rezagado. Vamos a ver cómo le llamamos a este. Y empieza a estudiar sus andares. Pero cuando Eva está frente a Adán, Adán al ver su sonrisa, al ver sus ojos, se da cuenta que no está delante de una criatura más, no está delante de otro animal, está delante de su media naranja y entonces grita, por fin, y compone un poema. Su corazón bailó, vio en los ojos de aquella, de Eva, un alma humana. Y entonces dice, esta es ahora, hueso de mis huesos, esta es, en el hebreo se puede decir, por fin. Esta es por fin, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si yo soy varón, ella no es una hiena. Si yo soy varón, ella no es una tórtola. Si yo soy varón, ella es varona. Porque es como yo y, sin embargo, es diferente. Es similar y, sin embargo, es mi contraparte. Somos tal para cual. Y en ese momento, hermano, Adán no solamente conoce a Eva. Adán frente a Eva se conoce a sí mismo. Esto es importante. Se entiende a sí mismo. Adán se entiende a sí mismo frente a Eva. Porque el cuerpo de ella, la anatomía de ella, le dice a él ya, le informa a él que él no existe para sí mismo. Ella reclama ser su destino. Frente a ella, él se da cuenta que está hecho para ella. Que ella, que ella le invita a salir de sí mismo, a entregarse, a trascenderse. Eva frente a Adán y Adán frente a Eva descubren algo bien importante. Son un don. Adán se ve a sí mismo como un don. Eva se ve a sí misma como un don. Son una persona guión don. Son un regalo. Están hechos para trascenderse, para salir, no para vivir ensimismados, plegados sobre su propio ombligo. Él es para ella, ella es para él. Están imantados y se complementan. Por eso dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Piensa en esto. Cada boda es una recreación de este primer momento. ¿Por qué pensáis que en las bodas los hombres llegáis antes? ¿Por qué? Eso es así en todo lugar. El hombre llega antes y está allí esperando. A veces demasiado, ¿no? Está allí solito en el altar. La gente a veces ni le hace caso. Hasta que se abre la puerta, suena la marcha, aparece la novia. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque cada boda es una recreación de esto. El hombre estaba solo. ¿Y luego? Y luego viene la mujer. La primera boda, Dios fuere de lo que pasará cuando se queden solos. Y cuando ambos toman posesión del otro, están imitando al Dios Trinidad. Porque el Dios Trinidad, como dice la Biblia, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, el amor es entrega, ¿no? El amor, por definición, es la entrega de uno mismo al otro. El que ama no busca lo suyo, dice la Escritura. Entonces, ¿lo de quién busca? Lo del otro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, antes de Génesis 1.1, ¿qué había? Dios. No había montaña, no había iglesia, no había ángeles, no había tiempo, no había materia, no había energía. Dios. Y entonces la pregunta es, ¿Dios podía amar antes de Génesis 1.1 si el amor es la entrega al otro? ¿Y quién es el otro? ¿O acaso Dios necesitaba crear para empezar a amar? Por supuesto, no. Dios es amor, eternamente amor. Porque Dios, hermanos, ya sé que lo sabéis. Dios es uno, pero al mismo tiempo es trino. Es uno en esencia, trino en persona. Y desde la eternidad y hasta la eternidad, la vida divina es un volcán de amor. La vida divina es permanente éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Ex significa afuera. Estasis es de estar. Éxtasis es salir de uno mismo para estar en el otro. Y eso es lo que Dios vive. Esa es la fiesta divina. Ese es el banquete divino. Esa es la vida abundante. Ese es el gozo del Señor. Esa es la vida eterna. La vida eterna es la fiesta, el convivio sobre el Padre. ¿Te das cuenta? Dios vive en una fiesta bendita donde cada persona de la Trinidad ama, bendice, se centra en las otras. Y cuando él y ella pronuncian sus votos, luego comen con sus invitados y luego se quedan a solas bajo la mirada y la sonrisa de Dios. Y cuando se abrazan íntimamente, entran a imitar y a reflejar. ¿Recordáis? La idea de Dios es que sean imagen de Dios, que reflejen las perfecciones de Dios. Y cuando ellos se abrazan íntimamente, teniendo relaciones sexuales, en el marco sagrado del matrimonio, están mostrando la belleza del Dios Trinidad. Dios es uno, pero es trino. Y estos dos, Adán y Eva, son dos, pero son uno. Son dos personas, pero al mismo tiempo son una sola carne. Allí están Adán y Eva en Edén bajo la mirada de Dios. En la tarde del sexto día, el sol se oculta detrás de la montaña. La luna derrama su luz de plata sobre el lago. El pulso de Adán se acelera al contacto de la piel con su esposa. Estamos asistiendo a la primera noche de bodas de la historia. El esposo se dispone a besar a la esposa. Y hasta aquí podemos acompañarles. Lo demás debe ocurrir a puerta cerrada. Tenemos que ser pudorosos. Hermanos, el matrimonio es el único lugar en el que las relaciones sexuales tienen sentido y cuentan con el favor de Dios. Porque el matrimonio es un pacto. Es un pacto permanente que solamente la muerte puede cancelar. He dicho un pacto y no un contrato. Hay un abismo de diferencia entre un pacto y un contrato. Mi esposa y yo tenemos un contrato con una compañía telefónica. Yo digo, ellos nos suministran las líneas de teléfono e internet. Nosotros les damos una cuota mensual. Si ellos no nos dan los servicios que prometieron, nosotros dejamos de pagar. Si nosotros dejamos de pagar, ellos dejan de suministrarnos los servicios que prometieron. Total, en un contrato, el contrato dura mientras ambas partes están satisfechas. Si una parte no está satisfecha, se busca rescindir el contrato. Así funcionan los contratos. Priman los intereses personales. Pero el matrimonio no es así. El matrimonio es esencialmente diferente. Los esposos hacen votos pensando no en lo que van a obtener, sino en lo que van a dar, a ofrecer. Los esposos intercambian promesas incondicionales. Los esposos no vienen al altar para decir, nos queremos. Eso ya lo sabemos. O por lo menos se supone, ¿no? Yo le digo a los novios que se van a casar allí en la iglesia. Mira, cuando vosotros os pongáis delante de nosotros, no estáis dando testimonio de vuestro amor. Eso ya se supone. Vosotros no venís al altar para decir, nos queremos. Vosotros venís al altar para decir, nos querremos. Prometemos por nuestro honor que nos querremos. Nos queremos hoy, claro. Pero nos querremos mañana. Nos querremos en la salud. Nos querremos en la enfermedad. Nos querremos en la primavera de la juventud. En el invierno o en el otoño de la vejez. Te amaré si te enferma. Te amaré si te vuelves melancólico. Te amaré si se agría tu carácter. Si dejas de reír. Prometo ante Dios y por mi honor amarte, honrarte, cuidarte. Si cambia tu figura. Si pierdes tu atractivo. Prometo vivir contigo de acuerdo a lo ordenado por Dios. Renunciando a todas las demás. Renunciando a todos los demás. Yo no vengo aquí a prometer mi 50% esperando que tú cumplas tu 50%. Muchos matrimonios vienen así al altar. Yo prometo poner mi parte y espero que tú pongas la tuya. Y cuando empiezan a darse cuenta que el otro no está poniendo el 50%, sino el 30%, entonces empiezan a racanear, no sé si esa palabra se usa, empiezan a hacerse los remolones, a resentirse. En el matrimonio uno viene a decir, yo vengo aquí a poner toda la carne en el asador. Yo vengo aquí a prometer con la ayuda de Dios el 100%. Y si tú no cumples con tu parte, que el Señor tenga misericordia de ti. Pero yo prometo que yo sí pondré la mía. Pondré la mía con la ayuda del Señor. Yo sé que hay situaciones muy complicadas, pero el matrimonio va de esto. Esta es la esencia. Este es el lenguaje del pacto. Y por otra parte, hermanos, el matrimonio es un espacio donde los cónyuges se pertenecen mutuamente. Esto es muy fuerte. Muy fuerte, es muy radical. El cantar de los cantares dice, mi amado es mío. ¿Y qué? Y yo soy suya. Y yo soy suya. Y dices, pero qué locura es esta. Mi amado es mío. Ese es el lenguaje del pacto. Mi amado es mío y yo soy suya. Hoy, hermanos, el matrimonio en todo lugar se está concibiendo como un espacio, como un ámbito de realización personal. Yo me caso para realizarme. Un espacio donde los cónyuges se acompañan, pero no se funden. Cada uno es dueño de sí mismo. Cada uno mantiene su independencia, su grupo de amigos, su agenda particular. Yo soy yo, tú eres tú, nos casamos, pero lo mío sigue siendo mío, lo tuyo sigue siendo tuyo. Cuando yo te doy de lo mío, te estoy convidando. Y cuando tú me das de lo tuyo, me estás convidando. Hermanos, así no funciona. Eso es pegarle un tiro en la cabeza al matrimonio. Casarse es renunciar a la autonomía. Casarse implica concederle al otro derechos legítimos sobre uno mismo. Tu sueldo no es tu sueldo. Tu tablet no es tu tablet. Tu casa no es tu casa. Tu coche no es tu coche. Tu tiempo no es tu tiempo. Tu espacio no es tu espacio. Tu agenda no es tu agenda. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Yo le he dicho allí a los hermanos en Córdoba. Es posible que esto le haga, golpea a alguien, pero honestamente. Yo no quiero molestar, pero sí quiero ser fiel al Señor. Yo le he dicho a los hermanos, allí en Córdoba, yo no caso a nadie que haga separación de bienes. ¿Se entiende esto de la separación de bienes? No los caso. Búscate a alguien que te case un capitán de barco, un notario. Ahora, yo asumo, hermanos, por no ser tan, yo asumo que pudiera darse alguna circunstancia que ahora mismo a mí se me escapa de mi cabeza, que por algún asunto legal, técnico, sea recomendable que se haga así. Vale, la casuística es muy grande y admito que puede haber algún caso. Pero la mayoría de las parejas que quieren casarse haciendo separación de bienes es porque no quieren comprometer su hacienda. Tienen dinero, tienen posesiones, hay una herencia que sus padres les han dejado y quieren mantener a salvo eso. Eso es darle un tiro en la cabeza al matrimonio. Eso es empezar el matrimonio golpeando la línea de flotación del matrimonio. Y entre paréntesis, hermano, permitidme una crítica más. ¿Significa que tu casa, tu coche y tus quesales en el banco son más valiosos que tu cuerpo? O sea, que estás dispuesto a darle tu cuerpo, pero no tu coche. El matrimonio, hermanos, es la renuncia al yo para abrazar el nosotros. En el matrimonio nadie debería estar montando un puesto de guardia en defensa de sus intereses personales. Y el matrimonio entendido así es el marco donde experimentar la belleza del abrazo matrimonial. Y ahora sí, ahora quiero entrar en este asunto. Y vuelvo a leer el texto que leímos al comienzo. Bebe, le dice el padre al hijo, y no son palabras del padre simplemente, son palabras inspiradas de Dios. Estas son las palabras del Espíritu Santo, a todos los santos de todos los tiempos. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. En nuestro texto, satisfacer los deseos, los apetitos sexuales, se compara a beber agua. Y el consejo del padre es, bebe, bebe. Bebe el agua de tu propia cisterna. Hártate de los raudales de tu propio pozo. Hártate. Piensa esto, hermano. El sexo no es algo sucio. El sexo es un invento divino. El sexo no es vulgar. El sexo es una genialidad de Dios. El padre no le dice al hijo, hijo, a ver, los niños no los trae la cigüeña. Hay que juntarse. Pero si tú de verdad quieres elevarte a las alturas de la vida espiritual, bueno, pues, procura juntarte para tener niños y luego ya a lo verdaderamente santo. Dedícate a la oración, a la palabra, a estar en la iglesia con los hermanos. Y ese no es el consejo del padre. ¿A que no? ¿Por qué no es el consejo del padre? Porque no es el consejo del Espíritu Santo. Porque, hermanos, fue Dios quien diseñó el sexo. Fue Dios el que diseñó nuestros órganos sexuales. Fue Dios el que diseñó nuestro sistema nervioso perfectamente adecuado para el placer. Ser santo no es pasar del sexo. Ser santo implica encontrar satisfacción sexual en el marco, eso sí, que Dios mismo ha ordenado, que es el matrimonio. El abrazo matrimonial, esto es precioso, el abrazo matrimonial es confirmar con el cuerpo todo lo que hemos dicho anteriormente acerca del matrimonio. El encuentro de los cuerpos es la consumación, la celebración, la ratificación, la renovación y la expresión de la unidad multifacética que el Señor nos regala. Lo voy a repetir. Todo esto es cuando los cuerpos se encuentran bajo la mirada de Dios. Estamos, bueno, en un primer momento consumando los votos que hemos hecho delante de los testigos. Pero estamos, cada vez que los cuerpos se encuentran, celebrando la unión, ratificando la unión, renovando la unión, expresando la unión. La intimidad sexual es sellar con la piel el sí que dijimos en el altar, sellarlo con la piel. En el acto sexual se encarnan las palabras pronunciadas en los votos. Ahora, hermanos, sin boda, si no ha habido boda, si las relaciones sexuales se tienen fuera del marco del matrimonio, el acto sexual es similar a nivel físico, la piel se rosa igual, a nivel mecánico es igual, pero bajo la piel todo es distinto. Sin boda los cuerpos se encuentran, pero las almas no están confirmando nada, ni celebrando nada, ni expresando ningún pacto. Sin boda los cuerpos pertenecen a dos personas que mantienen su independencia. No se están donando completamente, tal vez se desean, seguramente se desean, tal vez se quieran, seguramente se quieran, pero no pueden estar diciendo, te pertenezco. Eso no. Ninguno está diciendo realmente, estoy completamente comprometido contigo, exclusivamente comprometido contigo, permanentemente comprometido contigo. Y hermanos, el abrazo matrimonial no está diseñado solamente para decir te quiero, está diseñado para decir al cónyuge, soy tuyo, soy tuyo para siempre. Sin boda, por tanto, los cuerpos mienten. A nivel físico se están diciendo somos uno, pero no lo son, no lo son. Por lo tanto, sus cuerpos se convierten en falsos profetas. Falsos profetas. El mejor sexo fuera del matrimonio está a años luz de ser lo que verdaderamente debe ser. Aunque, insisto, a nivel físico es igual, a nivel mecánico es igual. Y sin embargo, el peor sexo dentro del matrimonio, el sexo más torpe y más patoso, cuando es un acto de verdadera entrega, es una experiencia estática en la que estamos imitando al Dios Trinidad. Glorifica a Dios y satisface el corazón, generalmente, a menos que haya algunas heridas. Por eso el Padre le dice, hijo, ¿por qué abrazar el seno de la extraña? ¿Por qué te vas a ir con cualquiera? ¿Por qué entregarte, sumergirte en la pornografía? ¿Por qué estar mirando con mirada vagabunda a otra persona? Dios te ha dado una fuente, Dios te ha dado una cisterna, Dios te ha dado a tu gacela, a tu esposa. Bebe, bebe, bebe. Ahora, el Padre no solamente le dice, bebe, le dice más, va más lejos. En el versículo 18 le dice, alégrate. Y en el versículo 19 le dice, recréate, recréate siempre. Alégrate, el verbo samaj en el hebreo es un verbo muy intenso, es una expresión cargadísima de intensidad. Se trata de un sentimiento espontáneo de júbilo, un sentimiento intenso, notable, incontenible, podríamos decir un estallido de alegría. Y si este es intenso, el siguiente es más intenso. Recréate, el verbo shagá es, la raíz primaria del verbo shagá es descarriarse, perder la cabeza, dar tumbos, andar ciego, enloquecer, vamos. Entonces, el abrazo matrimonial, hermano, es el lugar ordenado por Dios para que el alma celebre y enloquezca, experimente arrebatos, arrebatos continuos. No es solamente para tener hijos, que lo es, y eso es una bendición, debemos ansiar ser fecundos, porque Dios quiere que seamos fecundos, que podamos tener hijos, pero no solamente para tener hijos, es para celebrar la belleza de la unión que Dios nos regala. Es para también celebrar el gozo del compromiso y del amor. Dice, recréate siempre. Y quiero pararme un momento en esta expresión, siempre. Dios quiere que esta dinámica bendita no sea para dos días. No está confinada únicamente a la luna de miel. La alegría, la celebración, el arrebato no dura solamente mientras el matrimonio es joven, los cuerpos están lozanos, tersos, la vida les sonríe, gozan de buena salud. No, 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 siempre, siempre, en todo tiempo, constantemente, regularmente, cuando los años vayan dejando su huella en el cuerpo, cuando la vida vaya dejando zarpazos también en el alma, cicatrices en el alma, siempre. Y quizá, hermanos, algunos estáis, ya habéis acumulado juventud, os estáis poniendo crujientes, ¿no?, como decimos allí. Los cuerpos ya no tienen la fuerza que deben tener. Bueno, pues, hermanos, el consejo del Espíritu Santo es este. Vosotros, que estáis quizá avanzados en años, que sois dos venerables hijitos, tal vez. Espero que esta palabra no resulte ofensiva. La uso en el sentido bíblico, dando honor a eso. Bueno, pues, hermanitos, cuando el sol se oculte detrás de la montaña, despide a tus hijos, despide a tus nietos, caramelitos, despide a tus bisnietos y a solas, bajo la mirada de Dios, bebe, alégrate y vuélvete loco en busca de las estrellas. Es el consejo de Dios, ¿eh? A mí no me miréis así. Es el consejo de Dios. Yo estoy exponiendo Proverbios capítulo 5. Y mientras haces eso, en la presencia del Señor, hermano y hermana, podéis decir con el cuerpo, con el alma y con la boca también, somos uno, dile a tus cónyuges, somos uno, soy para ti, te amo, te recibo como don del cielo, no como un objeto para mi propio placer, te amo, quiero cuidarte, estoy a tu servicio, estoy aquí sin reserva, sin truco, quiero tu bien, me deleito en ti, no soy de nadie más, he renunciado al yo para vivir en nosotros, estoy aquí para ti comprometido a perseguir el mayor bien para tu alma, para hacerte florecer, solo la muerte puede meterse entre tú y yo, te amo, te amo hoy, te amaré mañana, te lo prometo, pase lo que pase. Así lo dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 4, no sé en qué versión encontré este texto, pero me gustó mucho, dice, hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba, regocijémonos y deleitémonos juntos, celebremos tus caricias, más que el vino, sobran las razones para amarte. Bonito, ¿verdad? Así que hasta aquí satisfacción, intensa alegría, éxtasis. Sin embargo, tenemos que reconocer que este área de nuestra vida a menudo se convierte en una fuente de dolor y de frustración y de culpa y de vergüenza, incluso de angustia, para muchas personas. Y es probable que aquí en esta sala, bajo este techo, haya personas que este área haya sido un área de sinsabores en su vida. Muchos llegan al matrimonio con una visión muy sucia del sexo, tal vez porque han estado involucrados en prácticas muy perversas, tal vez porque han sido abusados siendo niños, tal vez porque alguien ensució sus memorias, exponiéndolos a imágenes, a cosas feas, a cosas pervertidas. Y todo eso les inhibe, los ata de alguna forma y no pueden disfrutar de su relación matrimonial, del sexo. Hermano, ten esperanza, ten esperanza. Dios es un Dios bueno, tiene buenas cosas para ti y puede restaurarte. Por su palabra y por su espíritu, Dios puede librarte de ataduras, puede sanar tus memorias, tus recuerdos. Dios puede darte fortaleza mental, fortaleza espiritual para combatir las tendencias, las idolatrías que te impiden andar en libertad en este territorio, busca el perdón del Señor. Si has estado en algo sucio, en algo pervertido, busca el perdón del Señor. Y no tengo tiempo para detenerme aquí, ese sería para otro taller, para otras enseñanzas. Pero sí te digo, si estás pasando por dificultades en esa área, no tengas miedo, pide consejería. El Señor ha puesto pastores, el Señor ha puesto hermanos maduros que pueden aconsejarte, que pueden acompañarte. Eso sí, busca a alguien de confianza, busca a alguien maduro que no traicione la confianza. Pero hermano, no te cierres. Si tú estás sufriendo en esa área, que sepas que esa no es la porción que Dios quiere darte. La porción que Dios quiere darte es alegría, es libertad. Y la iglesia está para eso, para cuidar nuestros corazones y acompañarnos y ayudarnos unos a otros. Por otra parte, hay muchos que no pueden recrearse porque no saben cómo evaluar si lo que hacen está bien o lo que hacen está mal. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué es algo piadoso? ¿Qué es algo impío? Y aquí quiero darte cuatro preguntas que pueden servir como una guía. Si tú estás en tu matrimonio, ¿qué es santo? ¿Qué es perverso? Bueno, aquí hay cuatro preguntas que pueden ayudarte. La primera es, ¿es antibíblico? ¿Esta práctica sexual es antibíblica? Por ejemplo, la Biblia condena todas las prácticas violentas. Todo lo que tenga que ver con el sadomasoquismo, todo eso está fuera del orden divino. Orgías, pornografía, el uso de pornografía. Yo he conocido, algunos hermanos me han dicho que algunos consejeros bíblicos les animaron a usar pornografía para avivar su vida íntima. Su vida íntima había caído, había sufrido una cierta decadencia y algunos consejeros bíblicos que no sé de dónde salieron, les animaron a usar pornografía para avivar su pasión y no sé por qué. Eso es una perversión, hermano. El uso de pornografía es una perversión. Eso no debe ni nombrarse en medio de los hijos de Dios. Eso es antibíblico. Toda fantasía, todo eso, el pecado en la mente, es pecado en el corazón. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dijo Jesús. Entonces, violencia, sadismo, orgías, el uso de pornografía, fantasías. Hay hermanos que me han preguntado, Israel, nosotros somos marido y mujer, estamos casados como Dios manda, pero nosotros a la hora de encontrarnos sexualmente, ¿podríamos inventar historia? No sé, asumir ciertos roles, asumir ciertos roles y vivir fantasías de esas. ¿Pero qué me estás contando, hermano? O sea, eso es antibíblico, porque Dios nos llama a vivir en la verdad, no construir fantasías. Entonces, la primera pregunta, no quiero detenerme más aquí, porque se nos va el tiempo. La primera pregunta, ¿es bíblico esto o es antibíblico? Antibíblico. La segunda pregunta, ¿es antinatural? Y esta pregunta es más difícil de contestar, porque, ¿qué es natural y qué no es natural? Bueno, no voy a entrar mucho ahí, pero, por ejemplo, ahí podríamos descartar el sexo anal. No responde al diseño del cuerpo, esa práctica sexual, por lo tanto, considero que sería una práctica no prudente, imprudente, y por lo tanto, creo que no es una práctica que sea del agrado del Señor. Tercera pregunta, ¿es respetuoso? Cualquier forma de humillar, denigrar, lastimar, herir los sentimientos del cónyuge, es contrario a la Escritura. Toda forma de abuso dentro de la relación sexual es contraria al diseño divino. Hay muchos hombres que fuerzan o que presionan a sus parejas. Eso es pecaminoso delante de Dios. Hermano, hermana también, cuando estamos en la intimidad del matrimonio, estamos delante del ser amado, no de un objeto para nuestro placer. hay de aquel que cosifica a su cónyuge, que lo mira como si fuese una cosa que tiene que servirme. hay de aquel. El Señor estará en su contra. Yo animo, hermanos, si tú estás casado, a que después de esto puedas tener una charla con tu cónyuge. Los cónyuges deben hablar de estas cosas. Debe haber comunicación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Cómo te sientes cuando estamos en la intimidad? ¿Qué piensas? ¿Qué Dios piensa? ¿Cómo podemos ministrarnos mejor? ¿Cómo podemos hablar de esto? Hay personas que no se atreven a hablar, pero debemos hablar de esto. Y si tú tienes un cónyuge que tiene una conciencia muy débil, y por trauma quizá del pasado, ni siquiera se atreve a que el otro vea su desnudez. Hay personas así, que tienen que tener la intimidad debajo de la sábana y con la luz apagada porque sienten vergüenza. Si tú tienes ese problema, bueno, puedes buscar consejería, pero también si tú eres una persona de conciencia débil, una persona escrupulosa, busca la ayuda del Señor, pide que el Señor alumbre tu conciencia y esfuérzate, esfuérzate. No digas simplemente, bueno, yo soy así, con eso se tiene que conformar mi cónyuge. No, oye, esfuérzate, da paso, siempre que no se esté demandando una cosa abiertamente pecaminosa, da paso, intenta complacer a tu cónyuge. Intenta complacer, mira, que tu placer sexual sea que tu cónyuge obtenga el mayor placer sexual. Esa es una buena receta para un matrimonio. Y si tú eres la persona que sufre la conciencia débil de tu cónyuge, si tú eres, en este caso, el que tiene más libertad, pero sufres que la otra persona está demasiado agarrotada, con muchos problemas, sé paciente, no fuerces, no vayas rápido, crea un clima de ternura, de comprensión, de paciencia, donde el Señor, dale tiempo al Señor para obrar. Muchos matrimonios también tienen problemas con, en cuanto a la regularidad en la relación sexual. ¿Cuánto? ¿Cuál es el parámetro aquí? ¿Cuántas veces deberíamos encontrarnos? Una vez a la semana, una vez cada quince días, dos veces a la semana, todos los días. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo normal? Bueno, lo normal, no sé cuánto es lo normal, no lo sé. No hay una norma, no hay un canon aquí, pero sí hay un principio bíblico, sí hay un principio bíblico. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Siempre me ha parecido esta palabra de Pablo muy poco romántica. el marido cumpla con la mujer el deber, el deber, Pablo, como se nota que eres soltero, hijo, el deber conyugal, el deber, qué manera más fea de llamarle al acto matrimonial. Yo le he llamado el abrazo matrimonial, acto matrimonial, intimidad, la fiesta privada, llámalo de cualquier otra manera, pero el deber, parece que uno está en lo alto de un andamio, no sé, repellando una pared. El deber. Hermano, el Espíritu Santo es muy sabio, el Espíritu Santo es muy sabio, menos mal que yo no escribí la Biblia. El Espíritu Santo, el deber, está bien colocado aquí, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. Escucha bien, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ni el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. Cuando Pablo escribió eso en el siglo I, esa primera frase que yo he dicho no sorprendió a nadie. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Todo el mundo, claro, claro, porque era una sociedad profundamente machista. Entonces, no había problema para entender esa frase, pero la segunda frase es una bomba atómica. El marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, como Pablo, sino la mujer, como, tal cual. La mujer tiene potestad sobre el cuerpo del marido y el marido sobre la mujer. Y entonces, sobre este principio, Pablo sigue diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Nos debemos a nuestro amado. Dice, no os neguéis y eso se puede traducir teniendo en cuenta la palabra griega es, no os defraudéis. Si tú te estás negando a tu cónyuge, tú le estás defraudando. Si tú te estás negando a tu cónyuge y te lo digo con todo el cariño y con todo el amor del mundo, con todo el respeto, es un fraude. Le estás defraudando porque te estás quedando con algo que es suyo. Estás reteniendo algo que es suyo. Claro, hay situaciones en las que a lo mejor, bueno, hay que ver qué está pasando. Porque, por ejemplo, si el marido quiere tener relaciones sexuales tres veces al día, bueno, ahí hay un problema, ahí hay un problema, ¿no? Si el marido es un bruto, espero no decir ninguna palabra, ¿no? Si es un bruto y quiere tener relaciones sexuales cuando ella viene de enterrar a su madre, ¿me explico? Pues, ese hombre necesita consejería y a lo mejor disciplina eclesial. Pero, pero en circunstancias normales, si tú estás reteniendo algo que es suyo, eso se llama fraude. Hermanos, hablad sobre este tema, hablad, hermanos, vosotros que estáis casados, hablad, los novios no, novios no habléis de esto todavía, novios no, pero los que estáis casados, hablad sobre esto, porque a veces, a veces, mirad, a veces no, a los hombres, generalmente los hombres tienen más apetito sexual que las mujeres, eso está muy bien hecho. Uno a veces dice, ¿por qué no tendremos el mismo apetito sexual? Y así sería facilísimo, claro, pero es que está muy bien diseñado por Dios. La cosa está bien diseñada para dar lugar al amor, al negarse a uno mismo, y eso es lo más maravilloso de todo. Eso es lo más maravilloso de todo. Eso es lo que más satisface, más que la propia relación sexual. Entonces, a veces, los maridos que tienen más, o tenemos más apetito sexual que las mujeres, queremos que ellas adivinen que tenemos deseos de tener intimidad. Y muchas veces, ellas se sienten satisfechas, se sienten llenas, por no le entra hambre. Y nosotros, queremos que lo que lo entiendan. Y, oye, hablemos, hablemos. Hablemos con humildad. Digamos, cariño, mira, quiero abrirte mi corazón. Por cierto, quiero mencionaros algo. Hice una encuesta en los hermanos, a los hombres de la iglesia en la que sirvo, y la encuesta era muy sencilla. Pedí que rellenasen, completaran esta frase. La frase es, me siento amado cuando mi esposa, punto suspensivo. Y les pedí que dieran cinco respuestas, cinco, y que las ordenaran en orden de importancia. Yo sabía cuáles iban a ser las dos primeras respuestas. Lo sabía. Lo que no sabía exactamente era cuál iba a ser la primera y cuál iba a ser la segunda. Ahí tenía dudas. Y efectivamente, las dos primeras respuestas fueron las que yo intuía. La primera, la que salió primera, me siento amado por mi esposa cuando mi esposa no me habla como si fuera mi madre. Esa fue la primera. Tomad nota, esposa. Y tomad nota, esposo, no os comportéis como niños. No nos comportemos como niños porque a veces nos comportamos como niños también. Segunda, me siento amado por mi esposa cuando mi esposa no me hace ser un mendigo de sus caricias. Cuando no me hace mendigar su abrazo matrimonial. Muchas veces los hombres nos sentimos como mendigos y eso atenta contra nuestra propia hombría. Hablemos y hermanas, estad atentas a eso también. Por cierto, hombre, es importante mantener el romance. Nosotros podemos estar listos para una relación sexual en 0,2. En un momento, en un instante podemos estar listos. La mujer no, la mujer funciona de manera diferente. Necesitan más espacio, necesitan un ambiente en el que se sientan cómodas, se sientan seguras, se sientan cuidadas, se sientan honradas, se sientan amadas. El esposo debe entender que la relación sexual comienza por la mañana. Por la mañana, con palabras de afecto. La esposa, a ver, una mujer se siente amada y disfrutada por su esposo en lugar de usada cuando percibe que su esposo no hace una distinción entre su cuerpo y su alma. Cuando ella ve que su esposo va por su cuerpo pero ignora su alma, se siente usada. Nosotros, nuestra psicología es un poco distinta, pero la mujer debe sentir que tú le abrazas el alma a través del cuerpo. ¿Entiendes, hermano? Y eso se hace con palabras, y eso se hace con miradas, y eso se hace hay que, el abrazo matrimonial es ministerio, es ministerio solemne, espiritual. Y, hermanos, una cosa, tanto a vosotros como a vosotras, pero especialmente a vosotras, es un pecado y una falta de respeto usar la relación sexual como premio o como castigo. Nunca lo haga. Nunca lo haga. No hagas eso porque herimos profundamente los sentimientos del otro. Mirad, hermana, no sé, a nosotros los hombres, por ejemplo, a mí, ¿no? Si a mí tú me regalas un ramo de flores, un ramo de rosas, pues a ver, te voy a decir gracias, pero honestamente un ramo de rosas. No sé vosotros, pero supongo que eso no toca mi corazón, no me apila directamente a algún hombre que sean, pues yo qué sé, frikis de estos, ¿no? que sean, puede ser, ¿no? Puede ser, que sean, que les guste las plantas, que lo hayan estudiado, que sean botánicos, sí, pero la mayoría de hombres un regalo de flores. A vosotras sí, a las mujeres sí, cada uno de nosotros debemos saber qué toca el corazón de nuestro cónyuge, debemos aprender a leer el corazón de nuestro cónyuge. En una entrevista que le hicieron a una hermana muy conocida, esposa de un pastor muy famoso mundialmente, CJ Mahoney, en una convención donde él estaba predicando a muchos pastores, ella se reunió al mismo tiempo con las hermanas, la mayoría eran mujeres de pastora y entonces allí le preguntaron, hermana Carolin, usted lleva mucho tiempo siendo la esposa de un pastor, un pastor además muy influyente y muy reconocido, díganos, sabemos que el ministerio tiene muchas presiones, muchas dificultades aparejadas al ministerio cristiano, ¿cómo nosotras podemos aprender a sostener a nuestros esposos en medio de esas presiones ministeriales? ¿Cómo nosotras podemos soportarles, sostenerles a ellos? Y dice Carolin en un libro que inmediatamente dijo casi sin pensar hacerles el amor y enseguida se quedó, se hizo un silencio. ¿Suena mal esa expresión? ¿Hacerles el amor? No suena mal. Tener intimidad con ellos se hizo un silencio, pero hermano, aunque pueda ser un poco, una respuesta un tanto sorpresiva, un tanto incómoda, pero es una respuesta muy realista y muy sabia. ¿Un ramo de rosas? No. Hacerles el amor. Eso bendice, toca el corazón de un hombre, refuerza su masculinidad y a veces en un momento de desánimo lo puede ministrar profundamente. Voy a ir encarando el final. Yo suelo tardar un poquito en el final, lo aviso, pero voy a ir encarando el final. Hay algo más acerca del matrimonio y con esto sí, estoy concluyendo. Hay algo más acerca del matrimonio que no dije al principio, pero que es fundamental. El matrimonio, hemos dicho, es un pacto indisoluble, un pacto, pacto, no un contrato indisoluble donde solo la muerte puede cancelar, donde él y ella se dan por entero. Pero el matrimonio, y aquí voy, es una institución, es una relación que no satisface plenamente. El matrimonio no satisface plenamente. Hay anhelos profundos del corazón que el matrimonio no colma. El matrimonio está diseñado para proporcionarnos algunas de las experiencias más maravillosas que nosotros podemos vivir bajo el sol. Pero hermanos, hay cosas sobre el sol. Hay sed, hay hambres dentro de cada corazón humano que solo Dios puede satisfacer. El matrimonio no da el cielo, solo Dios da el cielo. Y aquel que va al matrimonio esperando encontrar satisfacción, esperando encontrar plenitud, esperando encontrar el cielo, va a ser profundamente decepcionado y herido. Yo creo que muchos de los problemas que hay en los matrimonios es porque ambos acudieron allí esperando encontrar más de lo que el matrimonio da. Dice que de la costilla el Señor tomó de la costilla que tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántos personajes hay ahí? Adán, Eva y Dios que es el que crea a ambos. Hay tres personajes. Eva es un regalo de Dios para el hombre. Adán es un regalo de Dios para Eva. Pero el gran dador, el Dios generoso es Jehová que los creó. Él es la fuente de la que emanan todas las bendiciones. Y si el hombre o la mujer toman el regalo y se olvidan de la mano que lo porta, se olvidan del gran dador, entonces habrán cavado su tumba. Porque cada regalo que Dios nos da está pensado para conectar nuestro corazón con el corazón del dador. Cada regalo de Dios, cada cosa, el pan, el matrimonio, la iglesia, cualquier cosa, está pensado para provocar gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es un tipo de alegría que conecta el corazón con el corazón del dador. Fíjate que no he dicho que conecta el corazón con el regalo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que está tu casa ardiendo, llega a tu casa, está en llama y de repente te echa la mano a la cabeza y dice, ay, mi perrito, mi perrito o mi gatito o mi... pero te quedas allí lamentando la pérdida pero en esto un vecino que te ha escuchado decir eso entra corriendo en la casa y después de cinco minutos sale lleno de negro completamente, apenas puede respirar, tosiendo, está a punto de caerse desmayado pero trae el perrito en los brazos pero cuando lo pone sobre tus brazos pone un cadáver porque el perrito está muerto. Ahora, ¿qué pasaría en tu corazón? Si tú eres una persona normal y no eres un miserable pero si eres una persona normal tú vas a sentir gratitud pero no por el regalo, el regalo está muerto. Vas a sentir que tu corazón se queda conectado con ese hombre. ¿Cómo has sido capaz de hacer eso? ¿Ha riegado? Vale, no ha podido rescatar con vida al perrito pero oye ese hombre yo quiero saber cómo se llama quizás hasta ese momento tú no te has preocupado mucho por tu vecino hola y adiós y poco más pero a partir de entonces querrás saber cómo se llama, cuántos hijos tienen, seguramente quieres invitarlo a comer, hacerle algún regalo a sus hijos porque tu corazón se ha quedado enganchado no con el regalo sino con el dador. Todos los dones de Dios están pensados para producir gratitud. La gracia, el regalo, la gracia produce gratitud y la gratitud a Dios siempre produce culto, culto a Dios. Hermano, no te confundas, si tú tuvieses un matrimonio perfecto y lo perfeccionara mil veces más todavía habría ansias, deseos insatisfechos en tu corazón porque el matrimonio porque el matrimonio no colma todos los deseos del corazón, solo Dios lo hace. Pues bien, de la misma manera el sexo, la intimidad sexual apunta en esa misma dirección. Dios diseñó el sexo para que el sexo fuese una pequeña ilustración de la relación con los suyos. El placer que nosotros disfrutamos en el momento cumbre de la relación sexual es una pálida muestra del gran placer. Es como una especie de vislumbre, de fogonazo, de anticipo, de arras del gran placer que es el que verdaderamente satisface. ¿Cuál es el placer que verdaderamente satisface? Los antiguos lo llamaban la visión beatífica. ¿Qué significa eso? La visión feliz. La visión feliz. La visión cara a cara con Dios. Todos estamos esperando ese momento o no. Todos estamos esperando que el Señor nos llame, que Él venga y que podamos estar de cara al Señor. Le veremos tal cual es Él. Ese es el gran placer. Eso es lo que desplaza, lo que pone fin a la soledad. Eso es lo que llena completamente el placer de la relación sexual en el momento cumbre del abrazo matrimonial está pensado para lanzarnos a suspirar por el gran placer. A veces uno sube una montaña pensando que es la montaña más grande de la zona, pero a medida que sube la montaña, cuando ya estás casi arriba de la montaña, descubres que detrás de esta montaña había otra montaña que es mucho más grande, lo que pasa que no la veía porque desde el valle no se veía porque estaba detrás de la otra, pero cuando subiste a esta cumbre te diste cuenta que había otra cumbre. Bueno, el sexo está diseñado para que cuando subas a esa cumbre al momento de éxtasis en la relación matrimonial tú puedas tú puedas desde allí lanzar un amén, sí, ven, Señor Jesús. Yo sé que suena un poco raro, ¿no? Esto de ser escatológico en ese momento, pero es la realidad. Esto no satisface completamente, pero esto está diseñado para lanzarme, para ponerme a pensar en el gran placer. Esto acabará, aquello no. Por eso los solteros, aunque se queden solteros, no se están perdiendo el gran placer. Esto es como el tráiler y la película. La intimidad sexual es el tráiler. El gran placer, la visión beatífica, la visión caracara en la película. Los solteros no van a ver el tráiler, pero van a ver la peli, la película. Los casados, hermanos, son un regalo de Dios para la iglesia y para el mundo porque los casados en su relación muestran la relación de Cristo y la iglesia y la relación del Dios Trinidad. Pero los solteros también son un regalo extraordinario de Dios para la iglesia y para el mundo. No solamente porque tienen más libertad para entregarse a las cosas del reino, sino porque en su deseo de casarse, en sus anhelos de tener intimidad sexual y no pueden porque no se han casado y Dios se lo prohíbe, pero sienten deseos de trascenderse, de unirse a otro, de formar un hogar, de andar en ese vínculo una sola carne y no pueden porque no se ha abierto esa puerta. En ese deseo nos recuerdan que la novia está en espera también, la iglesia está en espera. Los casados son un símbolo profético de la relación Cristo y la iglesia, un símbolo de que el reino ya ha llegado. Los solteros son un símbolo profético de que todavía no. Como los teólogos dicen, ya, pero todavía no. Los casados, ya. Los solteros, no, todavía no. Estamos en espera. Los solteros nos hablan a todos de que todos como iglesia somos una novia que gime por la venida del esposo. Y ahora sí, termino. Hermano, hermana, sírvete de la belleza, del abrazo matrimonial para que eso inflame tus deseos de Dios, para atender a Dios, para poder decir, gracias, Señor, por esta bendición, gracias por este placer intenso, pero ven, Señor, Jesús. Termino con unas palabras de John Piper. Las leo literalmente. El sexo no puede llenar completamente la necesidad cósmica que nuestras almas tienen. Solo la visión de Dios traerá el final de nuestra soledad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la gracia de poder hablar dentro del matrimonio de estas cosas, quizá orar juntos y experimentar sanidad, renovación, etcétera. Que el Señor nos bendiga. Amén.